Es increíble, hermano, que el pueblo no respeta el voto de 21F, ¿no? Y la verdad que ya pisó la Constitución Política del Estado, en el artículo 174, en el que ya se declara como dictadora, al no respetar nuestra Carta Baja, ya es un dictador, hace tiempo venía a ser un dictador de centralismo, ya eso le digo al pueblo, si ustedes no miran más allá de las pestañas, mañana van a tener que llorar, porque este va a poner, enseñar su caballo una vez gane, si es que sí o sí, va a haber sangre, va a haber. ¿Cuántos sindicatos han tomado esta decisión de estar en contra de la reforma? ¿Qué nos ha impactado con lo que ha pasado en La Paz? Realmente tenemos que reunirnos para estar con toda la paz. Yo ahorita le llegué y realmente supe que ya se había aprobado el binomio. ¿Están en contra de la reforma? ¿Están en contra de la reforma del binomio de Bob Álvaro? No, pues, hermano, que se respete queremos más la ley, que se respete la ley, porque de lo contrario no se respeta, ya estamos en una dictadura centralista, y hace tiempo estamos en una dictadura centralista, queridos pandinos y no pandinos y cobijas, mírenlo por entero. Realmente estamos cayendo como este señor fue el anticristo, está abriendo la mano para que ustedes caigan con facilidad, y cuando él gane, ponga de una vez, van a cerrar la mano para que nosotros seamos esclavos de ellos. Está visto, vamos, los taxistas, la gran familia mototaxista, quiero decir que algunos no vienen, ¿por qué será? Pero les quiero decir una cosa, mañana tienen que trabajar para este gobierno con los impuestos que ellos van a poner como les dé la gana. Yo creo que si hoy no defendemos la democracia, nosotros vamos a ser sumamente sacrificados con este gobierno, donde todos van a aplicar la ley civil, la ley civil, que muchos no lo conocen, es la ley más grave que tienen los comunistas, es donde ustedes tienen que hacer su servicio, tengan cinco o seis casas, y él va a decir, este es tuyo y este es del gobierno, usted va a ganar tanto. Así tenemos el ejemplo de Cuba, con los 8.500 profesionales que hay ahorita en Brasil, y el nuevo presidente de Brasil les dijo, todo cubano que quiera trabajar para él, se queda, pero para trabajar para don Raúl Castro, no podemos permitir en pleno siglo XXI, que haya esclavos todavía en Sudamérica. Y me gustó la actitud de este nuevo presidente, que en los primeros días de enero va a posesionarse. Es una tristeza que nosotros no veamos más allá de donde estamos. Yo le digo, compañeros, mañana no lloren, una vez que este señor ya lo ha demostrado hoy día, abusivamente, como tiene los dos tercios, ya es elegido, ya lo han proclamado como el binomio presidencial, ya eso se sabía. Ustedes van a participar en la caravana para este 6 diciembre, que se ha anunciado por diferentes partidos políticos. Claro, ahora tenemos que participar. Toda la operación, Germán Mucho. Tenemos que participar, sí o sí. No, porque desgraciadamente ya él no debe esperar ya las elecciones. Realmente ya pisó la democracia, ya pisó la constitución del Estado. Entonces ya él debe presentarse de un hombre como dictador, como lo han dicho varios de sus representantes. Nosotros, digamos, vamos a estar indefinidamente. Y ese era su objetivo, señores. Les digo una vez más, no queremos que lloren mañana nuestros hijos, nuestros bisnietos, con hambre, como está haciendo Venezuela. Tenemos dos ejemplos, Venezuela y Cuba. Hay que abrir los ojos, o hoy o nunca, señores. Muy bien. ¡Gracias!